Muy buenos días, ejercicio práctico número 2. La empresa Camino Tour registra parte de su contabilidad en un libro de Excel que se encuentra almacenado en Google Cloud. Usted debe colaborar en la gestión de la misma realizando las tareas que se solicitan. Bueno, entonces lo primero que tenemos que hacer es ir a Google Cloud y descargar la hoja de cálculo. Abrimos en una pestaña nueva y procedemos a descargarlo con este botón de descarga. Como ven, aquí ya se descargó, simplemente hacemos clic para abrirlo. Muy bien, habilitamos la edición y vamos nuevamente a las indicaciones. Bueno, dice que vamos a cambiar el nombre por administración.xlsx. Muy bien, entonces hacemos eso. Simplemente archivo. Archivo, guardar como, en nuestra carpeta de documentos, le ponemos administración. administración y le ponemos aquí libro de Excel y lo guardamos. Muy bien, vamos a seguir con las indicaciones. Dice, en la hoja empleado se pide realizar la liquidación de haberes para el mes en curso. Para esto se debe calcular el salario básico teniendo en cuenta el tipo de trabajo, si es jornalero o efectivo, y el importe correspondiente a este, si es por hora o por día, los importes correspondientes se localizan a la derecha de la planilla. Muy bien, vamos a hacerlo. Entonces, vamos a calcular el salario básico en base a las horas trabajadas o a los días trabajados y si es jornalero o efectivo. Muy bien, aquí en la parte derecha está el importe que se paga por hora y el importe que se paga por día. Bien, aquí tenemos que tener en cuenta, para calcular el salario básico, que si es jornalero se paga por horas y si es efectivo se paga por días. Entonces, vamos a usar una función lógica que se llama SI, SI. La prueba lógica, vamos a comparar la columna E. Si E4 es igual a jornalero, si es a jornalero, entonces vamos a pagarle por las horas trabajadas. La columna de horas es la F y estamos en la fila 4. F4 multiplicado por el importe por hora, que es la celda R1. Ya, entonces, y si, como hay solamente dos tipos de trabajo, jornalero o efectivo, si no es jornalero, entonces por defecto es efectivo. Entonces, si E4 es falso, entonces va a ser efectivo. Eso significa que le vamos a pagar por los días trabajados la columna G y la fila 4 G4 multiplicado por el monto que se paga por día, que es la celda R2. Ya estamos ahí. Entonces, ahí acabaría nuestra fórmula, pero hay que tener en cuenta que estas dos celdas, R1 y R2, son celdas absolutas, porque estas celdas no van a cambiar. Entonces, vamos a ponerle el símbolo de dólar adelante. Ponemos símbolo de dólar adelante, delante de la columna y delante de la fila manualmente, o simplemente con un atajo del teclado que es F4. Igualito, seleccionamos R2 y con el atajo del teclado que es F4, ya está. Aceptamos la fórmula y ahora aplicamos a toda la columna. Muy bien. Entonces, para verificar, vamos a ver que el 276 multiplicado por 25 tiene que dar 6.900. Muy bien. Vamos a continuar con las indicaciones. Ya está. Ahora, el salario básico se verá incrementado en un 15% para los empleados que trabajan en los rubros de chofer y azafata. Mientras que para los empleados, los rubros restantes serán incrementados en un 5%. Esta bonificación de sueldo solo se realizará siempre y cuando los empleados hayan trabajado no menos de 20 días o 200 horas, según corresponda. Este importe se deberá mostrar en la columna premios. Muy bien. Esta es una función lógica. Una función lógica que poco a poco nos vamos a estar acostumbrando, ¿no? Que sí. Sí. Abrimos paréntesis. Y aquí debemos tener en cuenta que hay dos condiciones. Dice que tiene que ser chofer o azafata. Y también tiene que haber trabajado una cantidad más de 20 días trabajados o más de 200 horas. Entonces, tenemos que hacer una tabla de verdades, ¿no? Entonces, vamos a comenzar con I. Con I. Y dentro de I vamos a tener un no, una unión. Una unión. ¿De qué valores? Que tiene que ser H4, H4, tiene que ser igual a chofer, a chofer o azafata. H4, H4, tiene que ser igual a chofer o azafata. H4, tiene que ser igual a chofer o azafata. Este es nuestro primer valor lógico del I, ¿no? Y el segundo valor lógico sería... Que... El segundo valor lógico sería otro O. ¿Por qué otro O? Porque hay que comparar las horas o los días trabajados, ¿no? Entonces, el otro valor lógico va a ser que tanto F4, que son las horas trabajadas, sea mayor. ¿Qué? Que sea mayor que 200 horas o que en su defecto G4 sea mayor de 20 días. Muy bien. Eso sería el valor lógico número 2 de I. Ahí cerramos paréntesis. Y vamos a ver si eso se cumple. Vas a decir que es el 15% multiplicado por el salario básico. Si eso no se cumple, va a ser el 5% multiplicado por el salario básico. Muy bien. Entonces, aceptamos la fórmula. Y vamos a ver qué ha pasado. A ver. Falto aquí, ¿no? Que especificar H4 es igual a esta falta. Ok, ahora sí. Aplicamos la fórmula y ya está. Listo. Aplicamos a toda la columna y así estamos, ¿no? Vamos a verificar siempre la fórmula. Hay que verificarla, ¿no? En este caso, es chofer. Eso significa que sí va a tener un premio. Siempre y cuando las horas trabajadas hayan sido mayor de 200. Lo que también es correcto. Eso significa que este valor tiene que ser el 15% de 6.900. Vamos a verificarlo. Ponemos igual 6.900 multiplicado por el 15%. Y sale 1.035. Entonces, es correcta la fórmula. Siempre hay que verificar las fórmulas. Muy bien. Ahora vamos al paso 3. Calcular el sueldo nominal en base al salario básico y los premios obtenidos. Muy bien. Entonces, el sueldo nominal sería el salario básico más los premios. Simplemente es una suma. Salario básico más premios. Y aceptamos la fórmula y le aplicamos a toda la columna de sueldo nominal. Muy bien. Vamos al siguiente paso. Paso 4. En base al sueldo nominal se deberán calcular los descuentos respectivos. Los que corresponden a AFP 13%. Muy bien. La AFP es un descuento fijo de 13%. Entonces, vamos a calcularlo. Entonces, simplemente es igual el sueldo nominal multiplicado por el 13%. Muy bien. Entonces, aquí le aplicamos la fórmula a toda la columna. Ahora viene el siguiente paso, que es el impuesto a la renta. Dices, 3% para soldos nominales menores a 4 veces el salario mínimo nacional. 6% para soldos nominales entre 4 y 10 veces el salario mínimo inclusive. O sea, que puede ser igual a 10 veces el salario mínimo. Y 9% para soldos nominales mayores al 10% del salario mínimo. Y nos dicen que el salario mínimo para el mes es de 750 soles. Muy bien. Vamos a calcularlo por partes. Y comenzamos, ¿no? Sí. Entonces, tenemos que calcular el sueldo nominal, ¿no? Entonces, vamos a comparar el sueldo nominal, si el sueldo nominal, aquí dice que es menor a 4 veces el sueldo mínimo, ¿no? Nos dicen que es el sueldo mínimo 750. Si es menor a 700, pero sueldo menor es a 4 veces el sueldo nominal. Muy bien. Entonces, aquí faltó, ¿no? 4 veces el sueldo nominal. Bien. Entonces, esa es la primera prueba lógica. Si eso es verdadero, el impuesto a la renta es el 3%, ¿no? ¿El 3% de qué? Del sueldo nominal. Entonces, vamos a hacerlo. Si eso es verdadero, es el 3% del sueldo nominal. Muy bien. Y si eso es falso, vamos a seguir haciendo otra prueba lógica, ¿no? Entonces, sí. La siguiente prueba lógica es, nuevamente, comparar el sueldo nominal con cuánto. Dice, para sueldos nominales que sean menores, perdón, para sueldos nominales que sean entre 4 y 10 veces el sueldo mínimo inclusive. Muy bien. Entonces, para eso necesitamos hacer un uso de la función lógica y, ¿no? Entonces, comparamos nuevamente el sueldo nominal que debe ser mayor, mayor, mayor de 4 veces el salario mínimo que es 750. Ese es el primer valor lógico. Y, nuevamente, el sueldo nominal debe ser menor, menor o igual, porque dice inclusive a 10 veces el sueldo mínimo que es 750. Muy bien. Con eso tenemos el segundo valor lógico. Y ahora, si eso es verdadero, el impuesto a la renta viene a ser el 6%. Muy bien. Entonces, si eso es verdadero, viene a ser el puesto 6% multiplicado por el sueldo nominal. Muy bien. Y si eso es falso, vendría la siguiente, ¿no es cierto? Para sueldos nominales mayores a 10 veces el sueldo mínimo. Entonces, como estamos yendo de menos a más, entonces, por defecto, lo que nos queda va a ser los sueldos nominales a mayores del 10%. Y va a ser el 9% el descuento. Muy bien. Entonces, vamos a simplemente poner 9% multiplicado por el sueldo nominal. Y ahí está nuestra fórmula. Un paréntesis más y aplicamos la fórmula. Y ya está. Ahora vamos a aplicar a toda la columna la fórmula correspondiente, ¿no es cierto? Muy bien. Vamos al siguiente punto. Calcular todos los descuentos en la columna subtotal descuentos. Muy bien. Entonces, esto de aquí simplemente es una suma de la fp más el impuesto a la renta, ¿no? Porque no hay otros descuentos. Muy bien. Entonces, simplemente es esa suma que está ahí. Vamos al siguiente punto. El sueldo líquido es en base al nominal y los descuentos correspondientes. Entonces, simplemente sería una resta, ¿no? Del sueldo nominal menos los descuentos totales. Y ahí está. Y ahí está el sueldo líquido. Siguiente punto. Al final de la plantilla se deberá agregar una nueva columna rotulada como vale de transporte. De forma tal de registrar el importe correspondiente a vales de transporte que la empresa dará a sus empleados. Dicho importe se calculará de la siguiente forma. Muy bien. Vamos entonces a poner un rotulo que se va a llamar V. Transporte. Ya. O en transporte le damos el mismo formato. Y ahora vamos a calcular. ¿Cómo se calcula esto? Dice que para los empleados mayores de 40 años que no viven en los barrios de Santanita y Centro. Le vamos a poner un valor de transporte de 129 soles. Entonces, tenemos que ejecutar una función sí. Comparar la edad y hacer que no viven en los barrios de Santanita y Centro. Muy bien. Entonces, vamos a hacerlo. Muy bien. Para hacer el paso 7 necesitamos el apoyo de los años de los empleados. Entonces, para eso insertamos una columna. Una columna que le vamos a denominar edad. ¿Cómo calculamos la edad? Simplemente con la fecha actual menos la fecha de nacimiento. Entonces, pongamos aquí fecha de hoy. Y en Excel la fecha de hoy se calcula con esta fórmula que se llama hoy. Abres paréntesis, cierras paréntesis y entras. Entonces, el día de hoy es el 22 de junio de 2017. Entonces, la edad la calculamos de la siguiente manera. Le damos a igual. Entonces, es la fecha de hoy menos la fecha de nacimiento. Y, bueno, le damos a aplicar la fórmula para que vean que nos sale. Nos sale 22.231. ¿Qué es eso? Esos son días. Pero nosotros queremos años. Entonces, simplemente lo vamos a dividir entre los días que tiene un año. Entre 365 días que tiene un año. Ahora sí. Nos sale 60.90 años. Nosotros queremos solo la parte entera. Entonces, simplemente sacamos la parte entera con la función entero. Abrimos paréntesis y cerramos paréntesis al final. Y ya está. 60 años. Entonces, este empleado tiene 60 años. Aplicamos a toda la columna la fórmula y vamos a ver que tenemos errores. ¿Por qué tenemos errores? Porque en la fórmula original, la fecha de hoy es una celda absoluta. Y eso no lo hemos considerado. Entonces, a la fecha de hoy, que es la celda P1, simplemente la transformamos en celda absoluta. Poniéndole el símbolo de dólar tanto a la columna como a la fila. Con F4 se hace de manera de un atajo de teclado. Le aplicamos la fórmula. Y ahora sí volvemos a aplicar. Y ahí tenemos la edad de los empleados. Muy bien. Entonces, con la edad vamos a calcular el vale de transporte. Entonces, para los empleados mayores de 40 años que no viven en los barrios de Santanita y Centro. Entonces, aquí la primera proposición lógica debe ser que sea la edad mayor a 40 años y que el barrio no sea Santanita ni que sea el centro. Vamos a hacerlo así. Vamos a hacerlo así. Igual. Si comparamos la edad es mayor que 40. Es mayor que 40. Muy bien. Pero no estamos olvidando que necesitamos comparar otras pruebas lógicas. Entonces, eso lo hacemos con un I. Sí. Un mayor que 40 es el primer valor lógico. El segundo va a ser que el barrio. El barrio es D4. Que D4 sea diferente, ¿no? Porque dice que no viven. Que sea diferente a Santanita y el centro. ¿Cómo hacemos que sea diferente? Simplemente con menor que y mayor que. Y ponemos Santanita, ¿no? Entonces, Santanita. Cerramos paréntesis. Ese es el valor lógico 2. Y el 3 es que sea el barrio diferente a Centro. ¿No? Ahora dice aquí a Centro. Muy bien. Que sea diferente a Centro. Muy bien. Cerramos las comillas. Y ahí acaba el valor lógico. Nuestro valor lógico. Muy bien. Nuestra prueba lógica, ¿no? Si todo eso es verdadero, entonces su valetransporte va a ser de 129 soles. 129 soles. Muy bien. Si eso es falso, viene nuestra segunda prueba lógica. Con un sí. Sí. Y ahora vamos a ver qué condiciones nos dan. Dice que sean mayores de 40 que viven en estos barrios. O sea, tiene que... Tiene que... Que viven en estos barrios, ¿no? En Santanita y en el centro. Tiene que cumplirse... Ahora eso, ¿no? Muy bien. A diferencia de la condición anterior, aquí tiene que vivir... Tiene que vivir en Santanita. O tiene que vivir en el centro. Y tiene que cumplirse que sea mayor de 40 años. Entonces, eso se hace de esta manera, ¿no? Entonces es un sí. Entonces, la primera prueba lógica es que sea con un i, ¿no? O sea, que la edad, que es P4, tiene que ser mayor de 40 años. Muy bien. Ese es el valor lógico 1. El valor lógico 2 sería que sea... Que viva en Santanita o en el centro. Entonces, eso es como que su barrio sea igual a Santa Anita o que su barrio sea centro. Listo. Ahí cerramos paréntesis y cerramos paréntesis del i. Entonces, si eso se cumple... Si eso se cumple, el valor de transporte es de 97. De 97, ¿no? Entonces, y... Vamos a ver. Siguiente. Mientras que para los menores de 40 años que viven al resto de barrios será de 65. Muy bien. Entonces, por rescate, lo demás va a ser 65. Cerramos paréntesis. Aquí, uno más. Y le vamos a aplicar la fórmula. Y ahí está. Ahí está calculado. ¿No? Recuerden siempre verificar las fórmulas. ¿Por qué tiene 97 aquí? Porque, bien, es mayor de 40 años que no. Tiene 60. Pero, como vive en Santa Anita, entonces, cumple con esta condición. Muy bien. Vamos a ver. 65. Es menor de 40. Entonces, ya, por rescate, es 65 su vale de transporte. Vamos al siguiente punto. Al final de la platilla, se deberá agregar una nueva columna rotulada como vale de alimentación. De forma tal que registre el importe correspondiente a vales de alimentación que la empresa dará a sus empleados. Dicho importe se calculará de la siguiente manera. Bueno, vamos a hacer entonces la columna vale de alimentación. Vale de alimentación. Muy bien. ¿Cómo se calcula? Para los empleados con ingresos líquidos menores a 3.300 es 190. Empezamos ahí. Entonces, empezamos ahí. Igual. Sí. Vamos a comparar el sueldo líquido. El sueldo líquido es, debe ser menor a 3.300. 3.300. Entonces, si eso es verdadero, me dicen que su valedad de alimentación es de 190. 190. Si eso no es verdadero, tenemos otras condiciones, ¿no? Para los que poseen ingresos entre 3.300 inclusive y 6.400 inclusive. Si son jornaleros, 129 y si son efectivos, 65. Muy bien. Entonces, vamos a hacer eso. Otro sí. Otro sí. Entonces, vamos a ver aquí. Por un lado están los ingresos que corresponde a una función lógica ahí, ¿no? Porque vamos a comparar dos valores. Y el sueldo es mayor o igual a 3.300 y menor o igual a 6.400. Y si son jornaleros, ¿no? Si son jornaleros y son efectivos. Entonces, ahí tenemos. Vamos a seguir haciendo. Muy bien. El sueldo líquido es mayor o igual a 3.300. Entonces, aquí ya viene un I, el primer I. Y el segundo es que el sueldo líquido, que es O4, sea menor o igual a 6.400. 6.400. Muy bien. Entonces, eso se debe cumplir. Y luego también nos dan, dice que si son jornaleros, ¿no? Entonces, vamos a comparar la columna E, el 4 en este caso, que sea igual a jornalero. Entonces, cerramos paréntesis para volver a recordar que esta función I solamente nos devuelve el verdadero si todos sus argumentos son verdaderos. Si esto es verdadero, esto es verdadero y esto es verdadero, entonces el resultado será verdadero. Bueno, entonces, vamos aquí, nos dice que será 129. Muy bien. 129, el monto de sueldo de transporte. Oma. Listo. Entonces, aquí viene otro. Bueno, sí, una prueba lógica es exactamente igual a esta, pero con la única diferencia, con la única diferencia que en vez de jornalero. A ver, vamos a ver, vamos a copiar, ¿no? Aquí, 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 control C, control V, ¿no? La única diferencia, como les dije, que en vez de jornalero, estamos hablando de efectivo. Efectivo. Entonces, si eso es verdadero, su valet de transporte será de 65. De 65, muy bien. Y si es falso, si es falso, vamos a ver que, mientras que los que poseen ingresos superiores a 6.400, mientras que los que poseen ingresos superiores a los 6.000, no se agredirán vales de alimentación. Muy bien. Entonces, en los demás casos, en los demás casos, su valet de alimentación será 0. Bueno, cerramos paréntesis, cerramos paréntesis, cerramos paréntesis, y le damos a aplicar a la función, y ahí está. Entonces, vamos a aplicar a toda la columna la fórmula, y ahora simplemente vamos a verificar. 129. ¿Por qué 129? A ver, su sueldo líquido es 6.189. Está entre estos valores, y este de aquí es jornalero, este empleado es jornalero. Entonces, sí cumple. Ahora vamos a ver con 65. Su sueldo líquido es 5.123. También está entre estos valores, y en este caso es efectivo, es 65. Muy bien. Vamos al valor de alimentación, 0. Su sueldo líquido es 10.988, ¿no? Supera los 6.400, entonces es 0. Muy bien. Está muy bien la fórmula. Vamos a copiar el formato, y vamos a ver qué es lo que sigue. Guardar los cambios efectuados en este libro y presentarlo. Muy bien. Entonces, simplemente hacemos archivo, guardar, y ya lo tenemos listo para presentarlo en el Google Cloud. Muy bien. Muchas gracias. Gracias. Gracias.